Música Mi nombre es Clara Zapata, yo soy enfermera y en este instante estoy a cargo de la coordinación de este especie de centro de salud pequeñito, posta todavía no estamos, estamos en un proceso de transición en el que todavía no está bien definido lo que somos pero estamos tratando de trabajar lo mejor que podemos con lo que contamos, con los recursos que contamos A mí como profesional me encantaría que tuviera todos los servicios que podemos ofrecer, que lo que ofrece Puerto Varas como CEFAN lo podamos ofrecer acá, de tal modo que los pacientes no tengan que movilizarse ni gastar dinero en ir a Puerto Varas algunas atenciones, como son por ejemplo la atención quinésica que es tan necesaria tanto a nivel infantil como adulto ya nuestros adultos mayores son gente que tiene limitaciones para movilizarse y son muchos de ellos los que son enfermos respiratorios y todavía tienen que ir a Puerto Varas porque la verdad que podemos contar con profesional pero espacio donde funcione ese profesional es el que no contamos en este minuto en cuanto a la entromantilización tenemos algunas falencias que ya están solicitadas y esperamos que prontamente se puedan cumplir y poder tenerlas en el consultorio entre otras cosas tenemos la posibilidad de hacer ecografía a nuestras embarazadas pero lamentablemente no tenemos el ecógrafo en estos momentos lo tenemos solicitado y esperamos que de aquí a fin de año o ya en principio del próximo año lo tengamos y nuestras embarazadas no tengan que hacer su primera ecografía al menos viajando sino que tener la posibilidad de hacerla con nosotros y algunos otros instrumentos menores que yo creo que ya van a llegar la verdad que yo llegué acá hace poquito aproximadamente comencé a trabajar desde marzo y me sentí muy conforme con la recepción de la gente el ambiente de trabajo es muy grato la calidad de la gente también es muy buena la verdad que me sentí súper bien acogido y la verdad que digamos todavía me sigue gustando mucho la atención primaria y hace tres años que llevo trabajando en un servicio público y la verdad que ha sido una súper buena experiencia hasta ahora por lo menos bueno, para nosotros cuando dijeron que venían nuevas reformas a Nueva Brauna estábamos contentos porque ya tenemos médicos donde uno puede venir todos los días y puede ver si puede ser atendido y hay más personal ahí hemos ido evolucionando de a poco creo que el cambio ha sido bueno hasta el momento ojalá siga así y siga habiendo más personas que podamos nosotros venir y estén acá no tengamos que ir a Puerto Vara o a Puerto Montt y esperar horas y horas lo importante es que si uno tiene una posta o algo asistencial médico acá en su comuna tenga donde venir y atenderse es súper buena por lo menos las personas que llegan acá uno pide una hora se lo dan inmediatamente la hora para el otro día hay más por lo menos hay más tonas estables médicos todos los días y a la atención de los paramédicos es igual por lo mismo todos son personal súper atentos como las personas de Bravo no tengo nada que decir bueno, en este momento se está conforme con todos los funcionarios que están en este lugar porque tenemos asistente social tenemos la enfermera tenemos todos los auxiliares que están trabajando y tenemos doctores permanentes todos los días yo creo que acá en la posta la verdad que estamos bastante bien equipados quizás lo ideal sería en algún momento poder contar con un equipo de rayos ya que en este momento estamos derivando a los pacientes a Puerto Vara ya sería una súper buena herramienta diagnóstica y digamos de alguna forma podríamos resolver algunos problemas que requieren digamos de este elemento complementario diagnóstico y tenerlo acá sería de muy buena utilidad en relación al funcionamiento digamos el resto de las cosas estamos bastante bien equipados sería esa como la mejoría que podríamos hacer dentro de lo que que se refiera al ámbito de la odontología que mejoren especialmente que haya un horario más tarde para la atención porque siempre nosotros como que lo enfermamos en la noche hasta las 12 de la noche siempre uno como que a las 11 a las 12 ya uno se enferma entonces yo soy hipertensa igual y no ya la posta se cierra en horario y nadie aquí tiene como para tomar la presión entonces fuera necesario que estuviera un poquito más abierto el consultorio porque ahora es consultorio yo soy una enfermera que tiene más de 20 años de trayectoria en todo lo que es y siempre he trabajado prácticamente en la atención rural yo sé que la atención por ejemplo especialmente para el paciente que trabaja llamemos gente mucha gente que trabaja como asesora de hogar obreros agrícolas y todo eso en los horarios que nosotros funcionamos claramente para ellos no es adecuado entonces en primera instancia yo estaría planteando una extensión horaria como se hace en otros consultorios hasta las 8 de la tarde o sea que la gente después de su trabajo pudiera acceder a la atención de salud ahora eso está recién en pañales porque estamos recién partiendo con este mini centro de salud y yo creo que son recursos muy grandes los que se necesitan todavía para lo otro pero a futuro nadie nega que si la gente apoya nosotros con nuestro trabajo como equipo demostramos que esto sirve yo creo que puede salir a futuro pero no tan pronto yo creo a ver dentro de los programas que tienen salud nosotros nos exigen hacer visitas domiciliarias en realidad es una necesidad tanto para nosotros como profesionales como para la familia es necesario conocer la realidad en la casa la atención en un box es una pero ver la realidad en la casa conocer a la familia también nos ha permitido generar otro tipo de mejoras en el sistema hoy estamos con una embarazada queremos que ella tenga beneficios les explicamos en la casa que ella debe hacer para poder postular su subsidio y distintas cosas nosotros hacemos visitas domiciliarias junto con enfermera junto con matrona los técnicos paramédicos el médico en ocasiones cuando podemos salir y eso no en realidad nos está entregando el enfoque que tiene que tener un centro de salud familiar que es un centro comunitario que nos hace que estemos en terreno diariamente para mí son un complemento importante la atención que uno brinda a diario a las pacientes el tener la posibilidad de conocer su entorno más cercano su entorno familiar la forma de vida que tienen y así poder comprender también muchas de las situaciones de salud que ellas presentan nunca vino ninguna asistente social ni mucho menos una matrona sí una vez vino una ¿cómo se llama ella? la la psicóloga ella sí me vino a visitar porque yo estaba estoy en control con psicóloga pero una sola vez vino cuando estaban arriba en la municipalidad y arriba la leyera frente leyera pero ahora no pero yo lo encuentro esto bien porque es un bien para mi hija que ella lo necesita y el apoyo que le está brindando la matrona es muy bueno muy buena la atención en la aposta por parte de nuestra nueva matrona que tenemos estamos agradecidas no solamente yo lo digo y varias personas más ahora como para manejarnos y poder hacer estas actividades de mejor forma claramente nos hace falta un vehículo para hacer la visita domiciliaria y poder contar con él en todo horario para poder acceder a las familias en los horarios que ellos tienen también disponible para recibirlo no contar con un vehículo en algún horario del día y algunos días de la semana sino que tenerlo siempre en nuestro consultorio o posta yo creo que a nosotros nos permite también mejorar nuestra atención tanto en la posta como conocer las necesidades reales de las personas y yo creo que ha sido gratificante para nosotros como equipo estar en las casas y que la población en Brauna no tenga problema para abrirnos sus puertas y entrar cuando llegamos con frío a veces un cafecito o algo porque tenemos una relación muy familiar con nuestras pacientes principalmente y y y y y y y y Gracias.